¿Qué es lo que ustedes están concretando hoy en día para todas las personas con discapacidad? Faltan muchísimas cosas por hacer y creo que este es un paso extraordinario que han dado. Todo está netamente adaptado para las personas con discapacidad. Para eso este centro nos va a beneficiar a todas las personas que valgan la abundancia discapacitadas de Lima. Donde no solamente van a poder caminar con sus sillas de ruedas, las personas que ruedan, sino yo también con mi flaco que le llamo yo a mi bastón de guía, de poder apreciar y valorar este trabajo. Ojalá, como decían los expositores, que estas casas se multipliquen en otros sitios. Y esto los va a ayudar, ¿por qué? Porque acá va a haber, como estoy viendo, personas con discapacidad que hacen pintura, otros que hacen artesanía, otros que se pueden dedicar a una que otra actividad en las que pueden más adelante sacar adelante de repente, porque no tan solo por discapacitados, también pueden sacar adelante a su familia. Que no tengan las niñas, pero a mil dos sin figuras, y también la juventud. ¡Pero!